bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos un volumen más de nuestra serie de vídeos de terror real que es una de las más aterradoras de todo internet prepárate para minutos verdaderamente escalofriantes comenzamos donde escondiste la plata abuelo qué pasa Álvaro Vásquez nos envía el siguiente video Nos comenta que vive enfrente a un parque Que justo al lado hay un cementerio En el cual suceden eventos bastante extraños Una noche por la madrugada fue testigo de uno de ellos Así que decidió grabarlo en video Vamos a ver lo que registró Me jodas hermano Esto está en serio raro Me estoy asustando mal Y lo más cagado es que no hay nadie cabrón No hay una puta persona En todo el lugar Una cámara de seguridad capta el momento exacto En donde un hombre es atacado por una entidad oscura Vamos a ver este impactante documento ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!